bueno para empezar este dije vamos a usar un tazo si se pueden ver ya lo marqué por dónde vamos a cortar así que comencemos a cortar y tal como no tengo quien me grabe voy a estar cortando el vídeo pero intentaré grabar mejor voy a cortar esta parte y esta para darle forma de pizza de corte de pizza vale como verán ya lo he cortado ahora hay que lijarlo que quede bien planito y aquí ovalado aquí en el centro vamos a ponerle el hoyo sin albur para que pase la cadena ok hay que limarlo completamente bueno pues ya cortamos medio le limé aquí ya tiene una forma le hice el agujero con un clavo caliente anexe la argolla y la cadena bueno ya teniendo estoy viendo que si cabe la argolla con el agujero hay que limar esto toda la pintura y personalizar el dije vale pues eso sería todo en este pequeño tutorial suscríbanse en Slimeo Jack hasta la próxima bueno estamos de regreso como pueden darse cuenta ya lo limé yo voy a pintarlo con pintura plateada para darle un poquito más de brillo de ahí le voy a poner un logotipo de una nota musical y lo voy a barnizar con con resistor blanco para que proteja un poco más la pintura bueno ya marque la cara del dije si se pueden dar cuenta le quité las orillas puntiagudas del otro lado sigue en blanco voy a empezar por detrás para poder empezar con el dije vale bueno pues ya le di la primera pasada de pintura hay que esperar a que se seque y ya que esté bien seco hay que empezar a pintarlo de este lado pero que quede bien doradito 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 digo plateadito bueno después de un buen rato de pintar y todo ya tenemos nuestro dije con nuestra cadena pintado tanto de un lado como del otro y un corazóncito espero que les guste chicos hasta la próxima sean originales suscríbete a mi canal comparte el vídeo y dale me gusta yo soy no ya y esto es la y no ya saludo saludo Gracias.